Invencible Sol Invencible Sol Invencible Sol ¿Tipo fuego le compré eso? ¿En serio? No acuerdo porque lo compré, creo que para batalla es tipo agua y hielo Pero no sé si el fuego va a ser fuerte Bueno ya, elixir más, tenemos Unos elixir que han quedado por ahí Unas super pociones he comprado, pero no sé si lo voy a utilizar Es solo para curar un poco de peces Que queda ahí, pero vamos Que no lo voy a usar en... obviamente en el fuego, eh No sé si lo puedo usar, lo estará todos en la batalla No sé si puedo hacer eso Fuera de batalla creo que lo pueden usar Fuera de batalla creo que era así, déjeme chequear Hay algo que yo Ok, estaba mal entonces, me dijo que Pudiera usarlas fuera de batalla, o sea Eh... no usarlas En los combates, o sea Va a estar difícil, entonces vamos a verlo chicos A partir de que solo puedo basarlas en los niveles que hayan conseguido Todas las medallas, déjenme chequear Sí, sí están todas, sí están todas Ok, vamos A pelear contra Sixto Pero primero vamos a... Ver que Pokémon tenemos en batalla Van a sacar Pokémon tipo siniestro Y para eso tenemos a Scizor Que es un Pokémon tipo... tipo bicho Quinteta que es tipo bicho también Si es bicho a cero Y tenemos chupavidas para atacar fuerte Y también un ataque de fuerza bruta que... O sea, bien puede quitar bastante Vamos a ir contra ellos chicos, vamos Vamos a venir primero alto mando No puedo gustarlos, gustar a todos Solo fuera de combate, eh Bienvenido a Esperante Mi nombre es Sixto y soy el miembro de alto mando Llevo mucho tiempo esperando a algún creador Que me haga vivir un gran combate Y algo en tus ojos quizás sea a ti a quien estaba esperando Vamos a ir Primera batalla contra el primer alto mando Sixto Como tipo siniestro, débil es el bicho A la lucha Y a los tipo ¿Hadad? No me acuerdo muy bien eso Pero creo que sí Eh... Al tomando cintos a la gaza Raticay Este Raticay Va a ser molestoso, eh Vamos a atacarlo Ocho, todavía puedo quitarle bastante Voy a darle un golpe Y matarlo de un golpe también, eh Vamos a matarlo de un golpe Jejeje Super diente, joder Es ataque creo que quita la mitad de la vida, sí Exactamente la mitad Y si lo mato de un golpe Va a ser genial Ay ta Madre de Raticay Si me quitó la mitad de la vida La granita Este es tipo tierra No sé si es tipo tierra Pero... Mmm... ¿Qué ataque podría usar? Como disco algo así Vamos a ver los detalles Podríamos aguantar con... El nuevo rápido Con el... Con el... Con el uso O... Causa... El lodo líquido Causa da O al absorber Causa da al absorber ¿Qué es esto de lodo líquido, eh? Causa da Eh... ¿Tóxico? ¿Envenenamiento? ¿Qué es da? Jejeje... No lo sé, eh Bueno, ya Eh... Si estoy... Podemos usar surf El más fuerte aquí es... Con ataques es... ¿Cuántos? Recio 25 Sin duda... Kindra... Vamos a sacar a Kindra... Vamos... Delia... Que lo podemos curar... Hay que atacar, eh... Shine encima... Ah... Vamos con su tormenta... Vamos con su tormenta... Vamos con su dolió, eh... Vamos con surf... Ah... Casi, casi... Danza dragón... Se va a chetear... Pero lo vamos a golpear, eh... ¿Se va a curar? ¿Un bostezo? Ah... Se va a curar... Algo decía eso... Supongo que va a poder tirar... Vamos a... Vamos a darle un bostezo... Para que se duerma así de turno... Ok... Y ahora un surf... Uh... Casi muere... Danza dragón... Se está bosteando... Se ha dormido, ¿verdad? Se ha dormido, señores... Señoras y señores... Vamos a darle... Un surf... Y debería matarlo, eh... Ya está... Y eso... Aunque su... Me está molestando su... Sharpito... Tipo... Agua... Vamos a resistir... Esa oportunidad de atacar... Bien, 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 bien... Sharpito ahí está... Un ataque hay que hacerlo dormir, eh... Para evitar que ataque... Ok... Se ha dormido... Se ha dormido... Eh... Rayo debería quitarle por dos... Dole rayo también... Ambos puede quitarle... Vamos con rayo... Es... Tenemos un ataque... Ay... Un solo golpe, bien... Sharpito desfazado... Aquí es que viene el Pokémon... Eh... Absol... Lo podría electrocutar... O lanzar con el... Vamos con el rayo bico... Con el ataque lético, eh... Ahí está, ahí está... Todo más rápido, supongo... Porque somos buenos Pokémon... Y además tenemos más miniat... El... El... Doble rayo... Wow... Que es débil al doble rayo... Casi... 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 Cinta... Aguanta... Aguanta... Mucho... Mucho... Si ya se cure... Ya sale... Bien... Jajaja... Por lo que te curaste, eh... Bien ahí, bien ahí... Derrotado ese... Absol, eh... Shiftry... Este es débil al tipo... Es tipo... El tipo bicho sería débil... Lo puedo matar de un golpe... El tipo bicho es débil... Los dos Pokémon que tengo ataques tipo bicho... Son... El... Y... Chupa vidas de aquí... Pero... El ataque de fuego le quitaría por dos... Vamos a aguantar a... A Steer... Ojalá no sea mala idea... Y... Y... No sé... No lo sé... Si me estaba con algo... Puede quitarme demasiado... Puede haberlo cambiado también... A ver... Vamos a cambiar... ¿Por qué? Porque siento que... Va a ser mala idea... Vamos a sacar un poco de un neutral... Con el equipo... ¿En serio? ¿Es en serio? Tipo hielo... Es que ya está bien mucho, eh... Paranormal... Aguantamos bien... Toma hielo... ¡Ahí está bien! ¡Casi muere! ¡Uy se murió! Jajaja... Creo que Tiralita ayudó a matar a Shiftry, eh... Ahí está bien... Ganamos, ganamos... Todo perfecto... Bien... Escucha lo que va a decir... Pues... El perdedor... Tienes lo que hay para tener campeón... Pero... Va a ser campeón... Pero no te duermas... Va a ser por tu siguiente reto... Ok... Vamos a ir por el siguiente reto... Entonces... Vamos a hacer tres... Tres altos manos... Tenemos que hacer aquí... Vamos a usar las cartillas... Ahí está todo... Para Saison... Ya que ese ataque no tiene que quitarle nada... Y le quito, eh... Para Steer... ¿Y quiénes van a pelear? Esperen, esperen... Vamos a buscar que tenemos vallas para curarnos... A ver... Para peces... Acá, acá ya hay... Usar... No puedo usar vallas... Esas vallas... No las puedo usarlas... Tengo que... Ok... Esas vallas... No son para... Curar a los peces... Pero... No... Es para... Para despertar... Para quemaduras... Ok... Entonces... No van a curarlo... Ok... Aquí con lo que tenemos... Entonces... Pero... Entonces... Si... Un ataque tipo fantasma... Un neutral como... Como yo decía... Sería bueno... Pero también sería bueno... Eh... Ataca tipo fantasma... Tenemos ataques tipo siniestro... Ahí creo con este... Como nos va a estar... Tenemos ataques tipo siniestro... Si... Triturar... Velocidad extrema... Enfada... Onda... O también podemos iniciar contra el neutral... Que es este... Eh... Esto va a ser así... Que luego se vaya con descanso... Puño de hielo... Fuerza bruta... No serviría... Solo serviría... Puño de hielo... O podríamos sacar... Alguien que pueda confundirlos... Con su persónico... Hacerlos dormir... También podría ser bueno... O de frente... Protegernos... Yo creo que los hacemos... Primero confundir... Y luego atacarnos... Eh... Porque no sé qué Pokémon va a sacar... Depende de qué Pokémon saque... Vamos a sacar primero a... A Juan... Para que los confundan... Además es un Pokémon... No tan neutral... Ni tampoco tan atacante... O sea que... Sabemos que saca... Y recién sacamos a los Pokémon... Este... Que son ventajosos... Eh... Vamos a ir contra... Fatimbalmiro de la alto mando... Ok... Su entrenamiento en el monte pírico... Y está... Selechamente... Relacionada con los Pokémon almas... Con los almas del Pokémon... Ah ya... Mi tipo favorito es... El Fantasma... ¿Será capaz de hacer daño? Ok... No sé quién está relacionada más... ¿Los psíquicos o los fantasmanes? Bueno... Vamos a ir... Líder... Fatimbalmiro de 5 Pokémon también... Marrow... Que todo es un Pokémon a Lola... Que todo es un Pokémon a Lola... Que todo es un Pokémon a Lola... Si es así... Tengo que estar preparado... Eh... Vamos a... No es tipo tía... Es tipo fantasma... Fuego... Fuego... Vamos por ahí... Vamos con Zeus... Bien... Perfecto... Cayó rápido... Un golpe... Sablade... Ok... Sablade es tipo oscuro... Pero debe estar de ataque tipo... Sí tiene un ataque como para derrotarme, eh... Sablade es tipo oscuro... Netamente oscuro... No... Netamente fantasma... No sé si es rápido... Fantasma es débil contra fantasma también... Si no me equivoco... Así que... El ataque es tipo... Esas bolas de... ¿Quién tenía esas bolas de... De ataque de... Aquí está... Tenemos a... Con rayo y bola sombra... Esto puede servirlo bastante... Y con deseo podríamos curarnos... Pero no sé lo que eran fuertes... El Sablade... Si está en un ataque tipo raro ahí... Creo que vamos a atacarle de frente... Con un ataque tipo siniestro... Vamos con... Rise... Bueno... Pensamos bien antes de cambiar... A pesar lo pensé mal... Cambié y perdí casi un turno, eh... Es el Shine... Me sacó el más fuerte, joder... Ok... Vamos con triturar... De frente... De frente... Tome triturar... Y si le matamos... Un golpe... Bien... No aguanto... Atracción... No te vas a enamorar, ¿verdad? Se enamoró... Ay... Se enamoró, eh... Aguanta, aguanta, aguanta... Bien, bien... Aguantó bien... Bien... Vamos... Ahora se ataca... Ahora se ataca... No me voy a confiar en atacar, eh... También se enamoró otra vez... Qué rayos... Con macho se va a enamorar... Todos machos, eh... El Sablade... El Sablade... Vamos a... Este le sacamos con bola sombra... Vamos a intentar eso... Au... Si quita, eh... Vamos con bola sombra también... Toma la bola sombra... Ja, ja... Crítico bien, Este... Bien, Este... Bien, Este... Eh... Dusclops... Este es tipo... Ah... Este es tipo fantasma también, pero... Es... Es... No sé si tiene harta vida o harta defensa... Raíz podría hacer algo... ¿Para salir sonámbulo? Podríamos darle pulos hielos y descansar... Para no usar los... 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 Est... 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 le quedan tres Pokémon y estamos ahí, ahí está, dos, bueno, bueno, Yoshi puede aguantar golpes, eh, solo el puño y yo le voy a funcionar aquí, oh, raro, confuso, no manches, eh, si le voy a dormir, ya no se va a confundir, es un ataque que lo puede fallar, dos veces, dos portugueses puede fallar, sé que usar, estiré rápido, Juan puede atacar con su ataque tipo agua, pentisca, supersónico, giga del nado, surf, tenemos para total, tenemos para total, vamos a por total, eh, otra cosa de cambiar, cura total, eh, terremoto, me lo sabía, este tipo de va a hacer un ataque tipo, bueno, aguantamos bien, eh, aguantamos bien, eh, aguantamos bien, no quita casi nada el terremoto, lo podemos hacer dormir también a Yoshi, eh, quita, quita más o menos, podemos aguantar un terremoto más, empieza con sus tonterías de otra cosa, voy a hacer esto, ahora si vamos a usar este descanso, eh, vamos a ir con el descanso, terremoto, va a quitarle un poco más, siendo crítico puede matarme esa cosa, eh, me siento crítico, vamos con el descanso, se durmió, perfecto, eh, tenemos el objeto para despertarse, no, le hemos dado para que golpeé fuerte, no, entonces vamos a despertarlo con, con algo que tenemos aquí, eh, no voy a arriesgarme a que no se ataques, a ver, tenemos en las vallas, tenemos la que despierta, que es la, la Tania, usar con, bien, perfecto, despertó, terremoto, no lo quita mucho, lo ha quitado bastante, eh, vamos a subir el hielo, empezaste con tus tonterías, eh, vamos, es que me está quitando, y yo no estoy quitando casi nada, eh, y no quiero sacar a otro Pokémon que no tengo ventajas, un puño de hielo, uno más, dale, uno más, ah, tomala, bajo descanso, ya estará todo, en serio, ya estará todo, 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 pero de otra forma, eh, confuso, por gusto, voy a usar este, cuento total, no manches el terremoto, ahí está, vamos a usar el puño hielo, terremoto otra vez, se está quitando, sí está quitando, yo no le quito mucho, es lo malo, jaja, hay oye, lo vas a tener que cogerlo primero, eh, no manches, no ataca solo, no ataca solo, bien, 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 bien y vamos a atacar con esta cliente evitado para mí y ese tipo fantasma también pero la sombra de estiré y la velocidad de raíz o raíz y raíz no te mueras con confianza para nada y mime mime vamos con titular mátalo de un solo golpe más humanito y muérete de una vez raíz de muero fuerte muero fuerte casi 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 rencor o titular en 4 no pues no me manches me vas a hacerle está todo es en serio cuando el salto tiene este tipo y porque no puedo estar a todos y así vamos muertes y perfecto todo eso nada pues hizo su rencor que engar que es rápido lo que tengas son rápidos no sé qué va a ser en este tipo veneno de 35 que debía quitarle también así que tengamos por ello dan 5 no tengo ninguno a ser bit a ser fantasma veneno el bicho no le quita entonces en danza espada podrías sequearme aquí para lanzar fuerza no quitaría mucho que lo que es que los fantasmas venenos descansó en el taxico no tengo un ataque físico es por la sombra no puede quitarle mucho pero también es titular con la velocidad no sé si sea mayor o saber que tiene una velocidad raíz 178 vestir 322 que no se aguante los ataques tipo que meta que vamos con este de más rapido todos es el hengar este tipo no sé si el tipo dicho que al ser veneno creo que vamos por la sombra y vamos a quitarle por lo menos la mitad más de la mitad perfecto bien perfecto del equipo ya está bien 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 una buena zona más pero también perfecto ganamos el segundo segundo al tomando está difícil pero podemos pero hemos gastado mucha energía aquí y en santa que es que también aunque el pozo lo comienzo como parece rompí le pasa en los siguientes sale y demuestra tu poder al siguiente rival que vamos a entrar aunque vamos a grabar aquí vamos a curar y hasta no todos así y tenemos un poco debilitado no se usarlas no se usan las vallas porque no van a usar más realmente pero no se usan las hiper pociones no me dijiste nada de eso de eso el señor señor este señor para novedad si puede salir por pociones pero bueno hasta aquí voy a regresarme con no usarlas así si tú lo usaste ahora no puedo hablar contigo porque de estar durmiendo supongo ya debe ser las cuando las 4 de la madrugada en españa y no puedo pedirte ayuda hay que ver los ataques porque me tengo no puede haberse gastado 5 14 20 10 normal aquí hay que darle un poco de energía pero no creo que se muestran los ataques aquí es normal también con un sur tenemos bien normal aquí hemos dado una fuerza bruta normal está 14 11 10 12 está normal también aquí por eso es un poco aquí hemos usado dos hemos sabido que los hay que restaurar aquí los puños hielo lo que sí va a servir aunque por un ataque tipo por un gimnasio tipo agua diógenos el tomando tipo agua que sigue agua y hielo a ver para el agua y hielo vamos a usar y para el hielo el acero es fuerte el lucha también es fuerte contra el hielo lo más que supongo no sólo simplemente agua o podríamos sacar también atenta con el que también es tipo agua y van a quitarle menos ataques y además con gira de nada podemos atacar lo podemos que sea solamente tipo agua de ellos así que otra vez tipo planta no se le quiten el planta el planta creo que no sé el hielo no es débil el planta no no se le da tanto sólo es efectivo podríamos hacer eso entonces con un poco que aguante está sirviendo eso como que aguanta vemos que tiene y si lo que tiene sacamos de ventas ahí vamos a estudiar mágidos a curarme fuera de batalla sólo usarlos está no todos los días no me ha dicho para doblar preocupante para donar porque sólo usar 10 de no usar infinitamente cuántos estará todo el complejo la batalla me está un poco porque tengo un poco de vida y quitada no puedo restaurarla con las calles con las calles voy a usar el éter para con el ataque de y quiero curar lo sé éstas no sirven menos que las coma cuando entre algo me decía que voy a usar un este algo por aquí lo que tiene usar no hay que darle estilo para que ataque fuerte y lo matar de un golpe me hubiese servido y vamos a ver algo tipo dicho para tratar mejor de como bicho estoy de darle pero ahorita no creo que nada a la posición x era para romper el con el ataque 25 contra el poco múltipo y por la voz y me sacan de después ya lo que existiría abrí entonces juan no se debe tener un poco como por el bajo y vamos a comer ok tercera tomando chicos ella es nivia a tipo de hielo entonces veo a un lugar muy lejano abajo en un tipo de hielo quizás que vas a soportar la baja temperatura de aquí que tiene combate ok las temperaturas que te refieres con bajas temperaturas que el hielo de ese caso es a frío polar porque eso sí ya sería lo que lo que tiene una intel no sé cuánta velocidad en ese pokemon tipo de hielo puro ahí estamos en problemas y vamos con supersónico vamos a tratar de confundirlo así que tenga lo que nos quiera molestar perfecto el agua del agua el hielo creo que el hielo aguanta el agua o el agua vente creo que el agua aguanta el hielo pero el hielo el ataque agua normal debería tratar de tipo hielo no debería tener una ventaja o desventaja es tipo sembrita a ver las personas que no podemos hacer nada tampoco que es tipo hielo normal va a ser el agua normal va a ser el planta así que que le di que objeto le di si bien le hago quita más con éste o sea que podemos atacar con un surf y va a ser igual el surf normal porque el hielo no atacamos y nos recuperamos para normal o que es eficaz joder y no estabas confuso señor nites y los sagrados ok surfe y muerto va a su secuero y no sé porque no me suposó único como falla este amor que lo sagrado que se mojó se mojó se mojó juego pero 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 crítico y se mojó un rato el juego no me que nos han pensado porque no hay causando un ataque tipo sin sigilo bueno me gusta una verdad es especial especial alta tienes porque no hay doscientos uno te puedas aguantar con un poco de aquí pero porque podemos dormir lo mira y atacarlo vamos a cambiar sal del día bien aguantamos bien vamos a darle el bostezo para dormirlo rayo hielo no quita mucho no quita mucho dije a vida normal hay el mero sagrado no puedo hacer nada entonces está protegidísimo no se quiere confundir no se puede no se quiere dormir a ver que hasta que se ha usado ha usado velos sagrados ha usado velos sagrados ha usado rayo hielo ha usado paranormal para esta calle en el plan de tipo hielo el tipo lucha va a morir tenemos con esto la hace el ataque fuerte con tipo lucha pero que sí vamos vamos a ver si puede aguantar a que es tipo cualquier ataque para aguantarlo bien y el hielo no más no te congeles aguanta lo pero no te congeles ok como en fuerza bruta debemos matar un golpe no congeles no congeles no congeles no congeles bien 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 fuerza bruta matalo de un golpe ese pokemon tipo hielo bien 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 Yoshi Yoshi mi pokemon estrella aquí no se que pasaría si Yoshi no estuviera uff de la punta experiencia bien 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 y beba sacara wild rain hielo agua un ataque planta podemos quitarle mucho no se si son lentos o son rápidos esas focas ahhh es tipo hielo hielo agua podemos atacarla con stir pero no se que ataques tenga la velocidad no va a ayudar ahi pero ya le bajamos la defensa a Yoshi ya al lío el ataque y la defensa sacamos a saizor sacamos a saizor eh y se lo ha matado un poco a monedazo ese shiny joda vamos a dar la espada y luego vamos a dar la fuerza bruta depende de lo que haga este pokemon no se que haga este pokemon no se que haga este pokemon granizo va a hacer un ataque tipo hielo y el bicho es débil al hielo no 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 el acero tampoco de hecho somos acuerdos con algunas espadas más este busteo es necesario con tono vamos a curarnos de eso eh me voy a arreglar que se golpea solo mi pokemon de mas estamos busteados rayos 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 ahora si fuerza bruta deberia matar a los gordo y bien perfecto adios walrein nos hemos busteado bien lapras este se puede suicidar este tipo hielo agua no 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 pero que ataque es mas fuerte u ataque de acero fuerza bruta vamos a la fuerza bruta de otras maneras eh fuerza bruta ahi va con el busteo perfecto con el busteo el busteo de saizor eh se ha busteado bien saizor se ha cheteado bien se ha cheteado bien la alie se me acaba de esta grabando bien ok no quiero repetir todo esto ok la alie es tipo hielo entero vamos a sacarlo 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 ventisca uuuh que tu viento no es efectivo menos mal eh muerto por el busteo eh debilitado por el busteo hay que como lo curamos jeans tipo sigo también esta aqui eh podríamos sacar a raiz usar el ataque tipo fuego son tipo hielo osea si atacamos si podríamos usar el ataque tipo fuego eh tenemos restos tenemos triturar también velocidad extrema tenemos triunfado seria buena estrategia hay que dar la batuta eh al pasar que esta busteado pero hay que dar la batuta porque se nos puede complicar allá ok jean 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 vamos a matar tipo fuego aqui enteramente fuego perfecto no hizo nada nada de nada ganamos bien eh bien hemos ganado aqui al nivea wow hemos ganado chicos las tres batallas cruza la siguiente sal y podemos cobrar si en verdad tienes madera de campeón ok chicos vamos a pasar aquí y vamos a guardar aquí eh vamos a curar el pokemon podemos usar a todos han salido casi si bueno la estrategia de sacar pokemon que no les afeite mucho me sirve porque podamos testear que pokemon tiene y saber mas o menos que va a hacer eh he usado bastante de usar a todos son solo 10 y no se no se si podemos usarlo otras opotos para otra forma para curarlo señor para una porque necesito curar este estos 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 pocos peces que piernas por como son son necesarios eh no no creo que que haya problema curar fuera de batalla para doblar así que vamos a ver si me permites usarlo los super pociones para curar estos pedacitos y ya también veré como hago para atacar a travesar toca el gimnasio el tipo dragón tengo ataques que podrá tengo ataques tipo aquí en el tipo hielo con los pokemon que son este juan de juan de él ya tenía una vez en el cine pues tiene también para nuevo este no guardo no fallar la ventisca pero si me equivoco si para no guardo en mis cano que se tiene puño hielo que tiene ventisca es este juan y juan sería bueno que no falla la ventisca porque ese ataque tipo falla pero ataque falla pero podemos confundir atacar no hace pase la estrategia para el siguiente al tomando que ya tenemos en mente ya ok chicos hasta que vamos a este capítulo de pokemon juega de ventis me ha costado trabajo me ha costado trabajo no hay perdido un pokemon es lo bueno es lo bueno que vamos a poner el pokemon aquí hemos estado a punto de perder estaba lindo estaba jugando con las vías de su función pero bueno pues habíamos estado la mitad de los que estará todo hasta ahorita la mitad más de mitad creo y quedan dos batallas todavía aún y bueno entonces vamos a dejarlo chicos este capítulo de pokemon juega de ventisca y lo que estamos haciendo más bien las batallas hemos estado de ganar y no perder en un pokemon hemos gastado a veces obviamente las poderlas los estará todos fuera de batalla no dentro de batalla y nos va relativamente bien el siguiente es otra el alto mando dragón vamos a estar de ganarle con tazas tipo hielo y también con no sé no tengo tazas tipo hasta para golpearlos pero con hielo hay que tratar de golpearlos y aguantar todo lo que nos dé una no la dejamos capítulos con un like y un comentario se los ha decidido mucho yo soy Matsuyun y nos vemos en la segunda parte de esta liga hasta la próxima adiós y